¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está esto? ¿Cuál es lo que se mueve en mi carro? ¡Ah! ¡Mierda! Para poder, ¿por qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un hombre que he visto, y no puedo mirar, porque en vez de cuidar de este saboteur, tus hombres están atacando a mí en la vista. No he hecho nada mal, Colonel. Él está enfriando a mí. ¡Vamos enfriando a mí! ¡Buen Dios! ¡Cállate a alguien para ver! ¡Están trabajando para ti! ¡Cómo se puede hablar de mí así, después de todo lo que he hecho para ti, Tokai! ¡Y más importante, después de todo lo que has hecho! ¡Cómo se puede hablar de mí! ¡Albert! ¡Albert! ¿Cómo te has... El colonel me sentó para reparar las ventas, pero se olvidó de mencionar que es un viaje de un camino a la mierda. Así que me he lockedado en mi oficina en el tercer nivel, y he tratado de restaurar todos los sistemas desde hace. Pero todo se ha ido aquí. Me he conseguido la camisa un par de minutos hace unos minutos. Yo también me he interceptado la charla entre vos y el colonel. ¡Oh, mierda! ¿Qué? There's another transmission. El colonel's sending a whole squad of guards after you. ¡Son of a... Bueno, con la whole security team after you, apprehension is only a matter of time. ¡You have to leave the shelter! That's rich. You know perfectly well that everything outside the shelter is obliterated and glowing with radiation. I wouldn't be so certain. I came across information about another shelter some time ago. It's called FIST. And you're telling me now? All these years we've been thinking that Glory was the only shelter that survived the war? I didn't know what to think about it myself. It was only vestigial information, nothing really certain. And I only had a few seconds to browse through it before the firewall kicked in. You know that I'll need more than that. The colonel always knew about the FIST. I once hacked into his computer and found some traces of communication attempts. If there's any info on the FIST's location, it's on the colonel's computer. Potoski's room is in the admin area of the third sublip. Try to find it together. But wait, there's a database nearby. It wouldn't hurt to check it out. Oh, damn. What? Sudden change of heart? What about Carolina? I can't leave without her. I'm in deep shit. She may be as well. Do what you gotta do. But remember that you're the one they're after. Right. Marching. I'll find out who's behind us. Hi, mate. You're going for that veteran meeting? It's true we served only in engineering corps, but we still qualify, right? I'm… I hope for some booze. I'm trying to think good in ages. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.